¡Señora! ¡Señora! ¡Se me cayó su billetera! ¡Ay, qué descuidada soy! ¡Oye, oye, disculpa! Yo tenía dinero acá y ya no está. ¿Qué pasó con mi dinero? Quiero saber por qué no está. ¡Revísame si quiere! ¡Revísame! ¡Claro que te voy a revisar! ¿Ya vio que no encontró nada? ¡Lo siento, lo siento! ¡Gracias! 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 Gracias.